En esta exposición lo que yo voy a hacer para ustedes he preparado a partir de una serie de fotografías históricas una disertación respecto a la evolución histórica de la ciudad las costumbres, la sociedad, la arquitectura, los sucesos, a leyes y listes a partir del centro de la ciudad, que es la plaza En Minimositivas hay una serie de imágenes que son de la Plaza de Armas que sin ánimo de ser repetitivo, porque casi todas son de ningún lugar sin embargo grafican diferentes momentos de nuestra historia Entonces, yo quiero empezar esta exposición mostrándoles una primera imagen que aunque es una imagen idealizada de cómo fue la Plaza de Armas en otra época debo aclarar antes de pasar a la explicación que si bien es cierto, esta imagen hoy se difunde mucho es la base para entender que aquí había ya una ocupación prehispánica antes de la fundación de la ciudad, no tiene evidencia arqueológica que pruebe de que todos los edificios que salen allí han existido en la plaza Por lo menos, lo que sí está comprobado documental, histórica y arqueológicamente es que aquí está ubicada la Casa del Curaca Sabrán ustedes que hoy Lima es una ciudad que se acerca casi a los 11 millones de habitantes Sin embargo, hace casi 500 años, este lugar no era un lugar desalitado Ya era un lugar ocupado donde aquí vivía una sociedad Una sociedad que para 1530 tributaba a Inca Los Incas tenían un dominio en este valle Los Incas, como sabemos, en 150 años establecieron y inventaron su imperio Ellos, generalmente, en todos los lugares que llegaban pues lo hacían con la guerra y anexaban regiones al Tahuantinsubio Sin embargo, en este lugar, en el valle de Rima ellos se enteraron que había dos dioses muy importantes Un dios que se llamaba Pachacamac Ellos, al llegar aquí, encontraron un templo que lo engrandecieron Y hasta el día de hoy se fue allí en su cruceo, Pachacamac, en el sur Pero no era el único dios que dominaba esta región Había otro dios también muy importante María Rostorovsky, que es una investigadora de este pasado prehistórico Nos habla del dios llamado Rimac Con la Q al final Rimac Menciona que todo este valle era el valle del Rimac Rimac significa el hablador o el que habla Y va a ser el dios el que le va a dar nombre al río No es tan raro en que el río se llama hablador porque bueno Dicen que a veces viene con ruido y está hablando, ¿no? Era el dios el que hablaba Y además, para más largos, según María Rostorovsky El templo del dios Rimac quedaba en la zona de los barcos saltos Exactamente en la plaza Italia Entonces, esta era la sociedad que existía aquí A la llegada de los españoles Como sabemos, Pizarro entra por el norte Se entera de que había una región rica en oro Y por supuesto va a Cajamarca Donde captura a Inca Luego, con el Inca capturado Va al Cusco Ahí se declara prácticamente la caída del Pericayo En ese tema de la conquista Luego que el pueblo estaba ya listo para que aquí se quede un gobierno Ellos creen una capital Y un nuevo gobierno Que se va a llamar Nueva Castilla Ese fue el primer nombre que tuvo esa región de América Nueva Castilla Con una capital fundada en la ciudad de Jauja Sin embargo, Jauja, al ser una ciudad indina Sin duda Era un lugar peligroso para los españoles afincados ahí ¿Por qué? Con toda la razón del mundo Los incas quedaron impulsados Así que ellos dijeron No, mejor vamos a buscar un lugar cerca más Para estar más cerca de nuestros barcos Recibir pues también este refuerzo En fin Así que en el mes de enero De 1905 Salen de Machacama Buscando un lugar aparente Para fundar en la costa Una nueva capital Porque hasta ahí era pausa Como ya les acabo de decir Nicolás de Rivera Fundó San Gallán En el sur Indicando que podía ser la capital Sin embargo Sin embargo Ya se habían enviado a los emisarios A buscar un lugar Aquí en la costa Para fundar La nueva capital De Nueva Castilla Ellos, por supuesto Viajaron Por un buen tiempo En lo que es nuestra costa Una sucesión De arenales Dunas Porque así es la costa De Nueva Castilla Van a salir al sur O al norte Y ver arena Por lo que es Sin embargo Llega a un lugar En el cual Ven un valle fértil Ven ríos Canales Y acequias Y por supuesto Llega a nuestro cultivo Y además Población Dijeron de hablar A qué hay que fundar la ciudad Y así como deciden ellos Fundar Una nueva capital Que se va a llamar La ciudad de los reyes Pizarro No fundó Lima Lima ya existía Lima El nombre Lima Es una variante De la palabra Rima Hay gente Que no puede Producirlo bien La R o la E Si no recuerdan Los chinos Arroz A los chinos La gente del Andrés No puede decir Lima Decían Lima Por eso es que En la comarca de Lima El 18 de enero El año que corresponde Se funda La ciudad de los reyes Y en la imagen que vemos Es una evocación Que se va a realizar aquí En la plaza En la plaza de armas Aquí se va a fundar La ciudad de los reyes Los españoles Tenían la costumbre De colocar De colocar a las ciudades Que fundaban Nombres De santos De abocaciones marianas Y de festividades religiosas En este caso En enero La festividad más cercana Era La bajada de reyes Y por ese motivo Se decidió llamar La ciudad de los reyes Esto queda probado Por el escudo de la ciudad Que ustedes lo conocen Lo han visto Tiene tres coronas Que son las coronas De los reyes magos Y tiene una estrella Que es la estrella De Belén Y la letra I y K Es de Joan y Carlos O Juan y Carlos Los reyes católicos Que enviaron a Pizarro A fundar La nueva capital Entonces Con la ciudad fundada ¿Qué pasó Con los antiguos habitantes De este lugar? Pues ellos Van a ser retirados De los lugares Que ocupaban Y van a ser Reubicados En un nuevo pueblo Que se va a fundar Donde hoy es el límite De barrios altos Y el agustino Que se va a llamar El pueblo Del cercado Y en ese lugar Ya ahora libre Para los españoles Se va a hacer El trazo De la ciudad Partiendo De la plaza Principal El texto De la plaza mayor De Lima Que fue el nombre Que los españoles Nombraban Las plazas principales Era por supuesto Muy distinto De la actual Vamos a imaginar Obviamente En el siglo XVI En 1540 Por estar un año Cercando a la fundación Casas Con paredes de adobe Paredes nudas Sin pintura Me refiero Teto de paja Todavía la ciudad Como la conocemos Estaba rodeada De bosques Ahora sería increíble Pensar Que había bosques En lo que hoy La avenida O la avenida O la avenida O que había Todo un camino Atravesado Por las sequías Con árboles Rontosos En lo que era La avenida La colmena Pero ese es el aspecto Que tenía Nuestra ciudad En el siglo XVI Los españoles Empezaron rápidamente Talar los árboles De la ciudad Para poder levantar Sus casas Esto va a ocasionar Que el primer alcalde De Lima Nicolás de Rivera El Viejo Entre las primeras Ordenanzas que dio De una que prohibía Talar Los árboles De la ciudad Porque rápidamente Se empezó Pues no A perder Este aspecto Que tenía la ciudad Por aquella época Entonces En la plaza En la plaza mayor Ahora sí Ya centramos En el contexto Del lugar en que estamos Se va a construir La casa De Pizarro La casa de Pizarro Inteligentemente Escogió El espacio Donde antes estuvo La casa del Buraco Tau Lichusco Tau Lichusco O Tau Lichusco Recuerden la E Y la R Es indistinta En esta época ¿Ya? La casa de Lichusco En la parte de su casa Al costado derecho O sea A nuestro costado A nuestra municipalidad Ahora Va a estar la casa De Hernando Pizarro Su hermano Al otro lado A la plaza Donde hoy está El Palacio Sobispal Según los primeros documentos Va a estar La casa del cura Así acercarse La casa del cura Y al costado La primera iglesia De la ciudad Lo que después Se convertiría En lo que hoy es La catedral Pronto Avanzando En el siglo XVI Se van a construir Portales Alrededor de la plaza La construcción De portales Era algo Que Era normal Lo que era actual En las plazas mayores Fundadas por españoles Por tanto Ya en 1570 Va a haber portales En la plaza Portales de ladrillo Con bartería De ladrillo Con un segundo piso Todavía Un poco tímido Los temblores Nos iban mostrando Que esa ciudad No era una ciudad Como Europa Aquí los temblores De remoto Se repetían Rápidamente Así que había que Adaptarse a esto Si bien es cierto Las primeras casas En la ciudad Se van a construir Como Europa Con ladrillo Con arcos De descarga Pronto los terremotos Enseñarían A esos temblores vecinos Que no podían construir Aquí como Europa Miraron a la derecha Miraron a la izquierda ¿Y qué había? Había guacas Había edificios Que tenían mil años Dos mil años Que se movían Con los temblores Dijeron de hablar Aquí hay que construir Con adobe Con barro Y así como La arquitectura De la ciudad Se va a empezar A caracterizar Por el uso De adobe Esta va a ser La primitiva ciudad Que Guamán Póngala En este dibujo Nos va a dejar Graficar Esta tal vez Es la primera La primera imagen De la plaza Todavía un poco idealizada Hay que decirlo En una crónica Que Guamán Póngala Ya escribió Con dibujos Para enviarla A Europa Va pasando el tiempo Por supuesto Antes de hablar Lo que la imagen muestra Un elemento Que va a marcar El hábito La sociedad ymeña Va a ser sin duda La de Higiene Como dijimos Al principio Cuando se fundó La ciudad de los reyes La ciudad Estaba atravesada Por acequias Acequias Que tenían ya Una formación Una traza Prehispánica Y esto fue muy bien Aprovechado Por los españoles Que en las casas Que van a construir Van a tener huertas Regadas por las acequias Que son agua de río Entonces Por supuesto El agua de acequias Sabemos que Es agua de río Es insalubre Y los españoles Iban a enfermarse De estómago A pesar que usaban filtros Y buscaban la manera De que esto se compite Con agua que se pueda beber Igual no era un agua saludable Se enfermaba Por tanto Va a ser un virrey Todavía en el siglo XVI Que en su gobierno Se va a encontrar Un manantial De agua cristalina De agua subterránea En un lugar llamado La Cargea En el valle de Ape Lo que veis en la dictadura Y ese virrey Llamado el Conde de Nieva Va a hacer construir Un acueducto Para traer el agua Esta agua cristalina A la ciudad El agua va a llegar A una caja de agua O un reservorio Que estaba ubicado Donde hoy Es la parte trasera Del Congreso de la República Y de ahí salían Otras tuberías O otros canales Que llevaban esta agua cristalina A las filetas Sin duda Según muchos cronistas El día que salió Agua cristalina De la pileta De la plaza Que el lugar que va a llegar Esta, la que conocemos Era una de piedra Fue un día de fiesta Y no un día Fueron como 4 o 5 días de fiesta Con correa de toros Con banquetes Con procesiones Con quema de fuegos artificiales Como fue la costumbre En aquella época Y este fue Lo que más o menos Va a ir marcando El carácter De los limeños Y aquí me quiero O lo que más quiero decir Que los limeños Iban a encontrar Cualquier motivo Para hacer fiesta La imagen que la vemos Es otro elemento Que también va a marcar El carácter De los limeños Que va a ser La religión Muchas veces Cuando hablamos De este periodo Y de las cosas Que han ocurrido En aquella época Yo invito A los que me escuchan A que traten de Imaginar Lo que ocurrió En el momento En el que ocurrió La historia No se ha hecho Para juzgar Sino para entender Y cuando entendemos Las motivaciones Y sucesos Que ocurrieron En el pasado Cuando vemos Con un punto de vista Digamos más amplio Juzgar las cosas En el pasado Con la mente En el presente Es injusto Decía Jorge Basada Entonces En este caso El tribunal De santo oficio La inquisición Va a ser un elemento Que va a ser utilizado Para el control En aquella época De una sociedad Que ya desde la niñez Estaban predispuestos Al respeto Y a todo Y a la emoción Y todo lo que tenía Que ver con la religión La inquisición Va a marcar El carácter De los niños Nadie podía En la calle Decir Ninguna frase Que fuese ofensiva A lo que se consideraba En aquella época Los marámetros A seguir En la religión Si no quería acabar En la inquisición La inquisición Yo puedo llegar a Lima En 1560 El primer local Que va a tener la inquisición Va a ser ubicado En el pleno Girón de la Unión Casualmente Donde hoy Hay un supermercado Frente a la iglesia La Merced En la cuadra 6 O es Oex Ese edificio Bueno En ese lugar En el siglo XVI Estuvo el primer local De la inquisición De buena fuente Le puedo contar algo El edificio actual De Oexle Es un edificio Construido en 1943 Fue construido Para ser El Banco Internacional En Perú Lo que dice Intermán Trabajadores De lo que hoy Oexle Me han contado Y han quedado En el siglo XVI De que ese edificio Tiene Tres subsuelos O subterráneos El primer subsuelo Es Plaza Vega Uno baja Y un vea Y va al mercado Hay un segundo nivel Que son Las máquinas Los motores Y los reservorios De agua Del edificio Sin embargo Hay un tercer nivel Que no es muy difundido Pero que existe A mí me dan Súper asegurados Por eso me traigo Vuelve a compartirlo Y es un tercer nivel Que son en realidad Unas bóvedas Que pasan por debajo Del quiróf de la unión Y se hunden Con la iglesia De la tercera Que está al frente Y dice Dice por ejemplo El padre San Cristóbal Que habló de esto en un momento De que tal vez Eso sea O eso sea construido Desde la época Por lo menos En que ahí Habían edificios Con familias Que tenían la costumbre De enterrar su cuarto En la iglesia Y era su acceso Directo Porque decir que En la época En la iglesia Sería muy aventurado Estamos en el siglo XVI Pero como hace que fuera También eso nos muestra algo Que nuestra ciudad Aún esconde cosas Que no sabemos Pero que nos cuentan Mucho más Respecto al carácter Y en este caso Las costumbres De los antiguos y medios La iglesia Tenían Cuando se ubica En ese lugar Ellos pronto Le van a pedir Al alcalde De aquella época Y también Al rey Que nos reubique En un nuevo lugar Dice actualmente El documento Para un lugar Más aparente Para las actividades Que realizamos Ya sabemos Que actividades ser Así que El alcalde Les daba un local A las afueras de Lima Las afueras de Lima Era la avenida Y ahí Lo que hoy Está el museo De la Inquisición Es donde se van a mudar ¿No? El tribunal Santo oficio Como dije al principio Se ocupaba De controlar Los hábitos religiosos Y ir marcando La pauta Respecto a cómo Debía llevarse El tema De la religión En la ciudad Cuando antes Se iba Se salía del camino Era llevado Al tribunal Santo oficio Esto está comprobado Hoy Que mediante torturas Muchas veces Mediante acumulaciones falsas Eran encontrados O culpables O enocentes Después de 10 años 5 años presos En fin El momento cumbre Entre comillas De la legislación Eran Los actos de fe Los actos de fe Se realizaban En la plaza En la plaza Que tenemos al frente Se levantaban Tabladillos De una altura Aproximadamente De 20 metros Se levantaban Tribunas Perdón Y tabladillos Donde Se realizaban Estos juicios Populares Los prisioneros Los acusados Por el tanto oficio Salían de su local Ubicado Ya sabemos ahora En la avenida Bancaria actual Y hacían todo El recorrido Por el Jerón Juní Hasta el Jerón Caraballas Donde doblaban A la izquierda Para llegar a la plaza Por un costado De la catedral Lo que hoy Es la calle Julíos La cuadra 2 Del Jerón Guayaba ¿Y por qué Se llama Julíos? Porque En la puerta Lateral De la catedral Que hasta ahora Existe Se colgaban Pinturas Y imágenes En la que se mostraba El suplicio De los judíos En el infierno Que era más o menos Un mensaje De lo que les esperaba A los que habían Se habían desviado De la fe Y iban a ser encontrados Culpables por la Inquisición Y hasta ahora No es una calle De judíos La puerta De la catedral Es la portada De judíos Y es lo que me recuerdo Lo que vamos hablando Al llegar a la plaza En estos tribunales En estos autos De fe Por supuesto Empezaba a las 7 de la mañana O a las 6, 7 de la mañana La plaza Estaba arrojada De gente Y esto era Porque se decía La lectura De todos Los expedientes Y los casos Que se presentaban Por supuesto La plaza Estaba arrojada De gente Mucha gente Que venía Por voluntad propia Para ver Todo este espectáculo Aparatoso Como se llamó En un momento Y otros que venían Bajo amenaza Porque en cada parroquia En cada barrio Los padres decían Que el que no iba Al sarabón de fe Iba a ser convulgados Y se podían los padres En la esquina De la esquina De la Junión En la esquina De Caravalla O en la esquina De aquí que va Para el Rima Tomando lista A ver quién venía Y quién va a venir Y como repito Se no eran convulgados Y así era Y la gente venía Así que teníamos Una plaza Con dieciséis mil personas Con dieciséis mil personas Aparatadísima En este espectáculo Con este palazoso Espectáculo Grotesco Que era La lectura De los expedientes Y sobre todo En el caso De culpables ¿No? Que tengan que irse A la hoguera La hoguera quedaba En un lugar Llamado El Hacho Con H adelante El Hacho El Hacho Se llamaba A un lugar elevado Un promontorio Donde como repito Estaba El quemadero público En ese lugar En el siglo XVIII En la época De la llamada Se va a construir La plaza de toros De Hacho Y así La Hacha de Lanes En ese lugar Donde se quemaban A las escuelas Que se encontraban Culpables En la época De la Inquisición Y esta imagen Que se encuentra En uno de los muros Del actual museo De la Inquisición Más o menos Nos grafica Todo el destile De los condenados Las tribunas Que se ubicaban Frente al Palacio Del Gobierno Algo suceso Que podríamos llamarlo Pintoresco Si es que no fuera Que obviamente Tenía que ver La vida de alguien Se los cuento Todos los acusados De muerte Tenían una oportunidad De salvarse Y era Que ellos Tenían que Llegar corriendo Hasta la puerta Principal De la catedral Que se llama La portada De perdón Y al llegar Y tocarla Así como una pene Con los juegos Cifranquiles Podían tocar Su pena de muerte Por una pena Que no era muerte Que era Puede explicar Que era 20 años De San Lorenzo O que era 5 años De las galeras Que lo dirían Sin embargo Este espectáculo Era un poco Para nosotros Porque cuando corría A toda velocidad Como la mayoría Era cafecinos Era criminales La gente le ponía Cabe Le tiraba piedras Y difícilmente Después llegaba A tocar En la puerta De salvo Nunca llegaba A la puerta De perdón Pero eso lo cuenta Por ejemplo Y por eso lo cito Ricardo Palma En otra edición Llamada La procesión De armas De San Cristino En la cual Un excusado Injustamente De un crimen Él sí llegó O sea Él sí corrió A toda velocidad Para alcanzar La puerta De perdón La gente se abría Para qué pasa Porque era un personaje Querido de la ciudad Pero al final Cuenta Es más algo Que más Los invito De esa tradición Porque tiene También estos directos Que a muchos nos gustan Fantasmales De ánimas Y de cosas Que también han marcado El carácter De una ciudad Temerosa Temerosa Por supuesto En la noche Y sobre todo En la muerte Y lo que venía después La plaza Con el paso del tiempo Entonces Se va a convertir En un lugar Que va a congregar A todo tipo De personas Esta pintura Que está un poco Compaca por la luz Es una pintura De 1680 Se llama Mi instinto En un poquito Plaza Mayor De Lima Cabeza De los Reinos Del Perú Es el nombre Que tiene Esta pintura Que hace poco Hacía en su bastava Que está en un museo Ahora en España Antes de tener Una versión particular Y muestra Y muestra Los edificios Que había El elemento Más antiguo De la plaza La catedral Como les contaba Tenía un aspecto Igual que el palacio Y además La plaza Era un gran mercado El mercado De la ciudad Quedaba En la plaza mayor O sea Si el club de unión Estaba en esa época Al salir por la puerta Nos confundiríamos Con el ruido De la venta De yuca Papa Pescado Y evitaría De lo que vendía Porque así es la costumbre Y no es el único mercado En una plaza Había otro mercado En la plaza De la Inquisición Y otro mercado En la plaza San Francisco Esta costumbre De mercados En las plazas Va a durar En el siglo XIX Quizás de ahí La antigua costumbre De las mamás O las tías O las abuelas Decir Me voy a hacer la plaza Cuando iban al mercado Porque iban a la plaza A poco A poco Bueno Entonces La plaza Es una gran mercado Toda esta vida Todo este movimiento Que también Va a estar acompañado De procesiones Porque es así También nuestra ciudad Era una ciudad muy religiosa Prácticamente Al mes Se celebraban Varias procesiones Varias festividades La procesión Más importante En la ciudad Antes Del Señor Los Milagros Era La del Corpus Christi En otra época Ya en el siglo XVII La plantación La plantación Más importante Que era acompañada Por miles de fieles Era la plantación De Santa Rosa De Lima A las plantaciones Van a quedar O van a ser Vejadas Digamos De lado De la pertinencia De la gente Cuando Se va a empezar Ya a venerar El Santo Cristo De los Milagros Cuyo mes Esos tú De los milagros Pero van a ser A estas procesiones Esta imagen Por supuesto También nos muestra Un aspecto De la Plaza de Armas En el siglo XVII A finales de 1600 En la que se ve Un cortejo Acompañado De una procesión Que como repito Era lo que caracterizaba A los limeños Y lo que marcaba El carácter No hayamos dicho De la sociedad La religión Observar Cuidadosamente Las fechas Seguir los ritos Por ejemplo La Semana Santa Era la vez El momento En el cual La gente manifestaba Con mayor revoción Su piedad Podríamos ver Una procesión De cerca de mil personas Semidesnudos Con látigos Con putas de plomo Arrojándose en la espalda Y derrando su sangre Regalando en el piso Hoy diríamos pues Qué exagerado Cómo era Recuerden Pensaron la mente De la época Esa es la procesión De penitentes Es esta época En la que una mujer Se va a amarrar El cabello En un árbol Con una casa dormida Que va a amarrar Un cinturón de silicio En su cintura Que va a bajar La llaga En una sequía Árbol de Santa Rosa de Lima Es todo de acuerdo Al pensamiento De cada época Y este va a ser El carácter de la ciudad Que en aquella época Va a ser llamada Ciudad Montastello Porque se cuenta Que entre el 10 Y el 15% De las personas Que vivían en Lima Se dedicaban A una intimidad religiosa O eran frayes O eran monjas O legos O trabajaban Un conflicto Y esto va a dar De nombre Si damos al tiempo Uno salía La puerta de la Unión Si dedicamos A la época En esa época Y a caminar Por la calle Se cruzaba Con monjas De Santa Clara Pasaban por ahí Franciscanos Y era el contexto De lo que se veía En aquella época Sin embargo La ciudad No se detiene Sigue avanzando Y por supuesto Como segundo elemento Como segundo elemento Que va a marcar En carácter Los miliños Van a ocurrir Terremotos El terremoto El primer terremoto Que registra Las crónicas de Lima Va a ocurrir En el año 1587 Va a ser un temblor Muy fuerte Muchas de las primeras Casas que se han levantado En la ciudad Se van a caer Y ahí se van a decidir Como repito Construir con adobe Hacerse algunos pisos Más frágiles Que va a ser la quincha El carrizo ¿No? Sin embargo Los terremotos Van a ser una constante En la ciudad En el siglo XVII Va a haber dos sismos Muy violentos Uno en 1655 Y otro en 1680 Casalmente Esos sismos Que acabo de mencionar Van a ser Los que poco a poco Van a ir cimentando La fe En un muro miradoso Donde un negro a cola Había pintado Imágenes De un crucificado Y que a pesar De la violencia De los sismos Había permanecido en pie Poco a poco La gente va a empezar A venerar Ese muro milagroso Y van a hacer La devoción Al santo Cristo De los milagros Que al principio Va a ser rechazada Va a ser perseguida Porque se cuenta De que las cofradías Que van a empezar Con este culto Luego de reacción De golpearse el pecho Van a ir con unos bailes Y con una música Que era un escándalo Así que ¿Cómo va a haber algo profano? En algo que se piensa sagrado Va a buscarse a una persona Para que vaya Y pinta el muro Ese señor Va a subir con su escalera A borrar el muro Y no va a poder Se va a quedar Certificado A ver que la imagen De crucificado Lo miraba Voltó la cara Y lo miraba Y era un milagro Vosotros Va a querer subir A borrarlo Y sus miembros Se van a quedar Entumecidos No va a poder Se entendió Que era un milagro Que el muro De día de amanecer Entonces ¿Qué se va a hacer? Se va a organizar La oración Se va a encargar A personas De reputación Buena en la ciudad Que se hagan cargo ¿No? De esta nueva veneración Se va a construir Una pequeña ermita Otra capilla Y va a empezar La veneración Al Santo Cristo De los milagros Que va a quedar Ya completamente Fortalecida Una vez más Como otro terremoto Un terremoto Que va a ocurrir En 1746 Que va a ser considerado Como el peor terremoto Que se recuerda En Lima No de manera No existía La manera De tejidos grados Pero por la descripción De la destrucción Que hay Se puede decir Que fue un terremoto De grado 8 o 9 Imagínense Hoy en día Un terremoto De grado 9 En Lima Y no solamente Fue un terremoto Maremoso Hubo un maremoto Efectivamente Un tsunami Ola de más De 20 metros De altura Devastaron completamente El puerto de Lima Que también Se llamaba Callao Porque el nombre Del puerto de Lima Va a querer destruir Barcos Que eran el orgullo De la Armada Española Van a ser levantados Por las olas Y van a ser arrojados Muchos metros adentro Hasta el día de hoy En el mercado Del Callao Hay una cruz de madera Que se hizo Con los retos De embarcación En otra esquina De la avenida Grabo Que parece Buenos Aires Había en una esquina Una Una hornacina Donde hay un mascarón De prueba También hay un antiguo Barco Que fue arrojado Tierra adentro Se dice que el agua Llegó Bueno Muy adentro Y bueno La destrucción fue Pues total Como ya vamos a decir Y esto Va a ir marcando Como decíamos La veneración La veneración De los limeños Que van a empezar Sin duda A salir a sus procesiones A empezar A reconciliarse Con Dios Quizás Una definición Que se da Del siglo XVIII Es que las costumbres De los limeños Eran más disipadas A comparación Del siglo XVII Que dijimos Que era Una ciudad Monasteria En el siglo XVIII En 1700 Ya la gente Ya había perdido Un poco ese tema De la cercanía Piadosa Ahora más fiestas Ya era un nuevo gobierno Que había Que ahora gobernaba Desde Europa Con toda la suntuosidad Francesa Aquí Prácticamente Si en Lima Había sido En el siglo XVII Un claudro Ahora en el siglo XVIII No se habló francés Con todo lo que traía Y cuando venía Un terremoto Se acordaban de Dios Se arrodillaban Se arrodillaban Se arrodillaban En el pecho ¿No? Y por supuesto Estaban muy bien aprovechados Por los religiosos Que salían de la plaza A anunciar Que la gente Tiene que arrepentirse Lima, Lima Tus pecados Son tu ruina Decía un religioso Y la gente Llorando Volteaba en el pecho Pues se arrodillaban De eso Y era la oportunidad De poder Traerlo nuevamente Al redil Como se dice en la Biblia En el siglo XVIII En el siglo XVIII Había un virrey Español Llamado Antonio Manso De Velasco A este virrey Luego en la destrucción Le van a sugerir Un sabio francés De un codán Llega y le dice ¿Sabes qué Antonio? Este lugar ha quedado Devastado El suelo ha quedado Completamente Cuarteado Mejor será Que la ciudad Se reconstruye En otro lugar Tal como había ocurrido Tres años antes En Saña Saña había sido Abrazado Por un fenómeno Del niño Como hacemos En los fenómenos En los fenómenos En los fenómenos En los fenómenos En los cíclicos Y se reconstruyó Saña En otro lugar En fuerza teórica Que van al norte Puede todavía ver La ciudad antigua En Saña Porque como repito La parte antigua Quedó abandonada Y se hizo En los demás ciudades Ya igual Tenía que ser Lima Al quedar Lima destruida Le sugieren António Mazo de Velasco Que mejor la ciudad Se construye En otro lugar Porque este lugar Estaba ya destruido Pero él dijo Yo no Yo voy de interno Que me quede de gobierno Para que esta ciudad Vuelva a ser La que fue La capital Del mi reinato La ciudad más importante De América Y la ciudad más De seguridad Porque este mi reinato Empezaba en Panamá Y llegaba a la terra El fuego Y Lima era la capital Así que él Va a enseñar Recursos económicos Para recopilar hospitales Colegios Y la ciudad Va a empezar nuevamente A crecer Cuando él viaja a España Como hacían todos los virreyes A rendir cuenta El rey no va a felicitar Le va a decir Antonio muy bien Gran labor que has hecho En las Indias O en América Desde hoy eres El conde de Superunda Le va a dar ese título Por eso que la ciudad Recuerda hoy Al conde de Superunda Como segundo fundador Y esa pintura Que ustedes ven Es el conde de Superunda Y tienen al costado Una imagen de la catedral Que estaba en reconstrucción ya Al final de su gobierno Por eso es que también Voy a un giro Lo recuerdo Muy cerca de aquí El giro en el Lima El giro en Ponte Y su pregunta Antes llamado Girón Lima Y esto Como repito Va a ser un poco Lo que va a ir Formando Como repito El carácter De los neños Va a ir formando también La manera de construir Las casas Por ejemplo Les conté que al principio Las casas Se construían Como un bófano De ladrillo Sin embargo Prueba el terremoto Demostraron Que no se podía Hacer ladrillo Porque se armaba Con un castillo De naipes Entonces Empezaron a hacer casas Con paredes De adobe De barro De un metro Metro veinte De ancho Ahora Era una casa sólida En los segundos pisos También originalmente Era el de adobe Hasta que nuevamente Un terremoto Les mostró Que no podía Hacer adobe arriba Pongó un adobe En la cabeza Alguien Muerto Dijeron No, mejor es que Hacer algo más ligero Y como les dije En un instante Se usó El carrizo O la caña Que se amarraba Con tripa de cerdo La tripa de cerdo Según la tecnología De la época Cuando se remojaba Y se secaba Él era rompible Ahora Este atado De carrizo Se iba a gozar A otros Concedores de madera Que se construían En los segundos pisos Y luego se cubría Ese motor de barro O yeso Se se chapa Se colocaban Honduras Ahora Cuando había un terremoto La casa se movía De la boca Pero ya no se caía Así aprendió El inicio De aquella época A adaptarse A los fenómenos Y a los eventos Sísmicos Esas casas de quincha Y adobe Que hoy son buenas preciadas Porque hoy cuando pasamos Por una calle Y vemos una casa De quincha y adobe Que está en mal estado ¿Qué decimos? Esa casa vieja De vez tumbado A lo mejor Ya se va a caer Esa casa no se va a caer Porque esa casa fue hecha Para aguantar los sismos Si está en un estado De decadencia Es por el descuido De los propietarios Más no porque sea En mal material Bueno Aparte de esta digresión Sigue pasando entonces La plaza Sigue cambiando Luego del terremoto Va a haber Nuevas construcciones La arquitectura También se va a convertir En el reflejo Del pensamiento De cada época En el siglo XVI Cuando recién Se fundó La ciudad De los reyes Se construía Igual Como se construía En Europa Y el estilo Arquitectónico Que marcaba La pauta En aquella época Era El renacentista Hoy en Lima Casi no quedaría Nada de ejemplos De arquitectura Renacentista Porque todo Se caía Hemos dicho Con los remotos En el siglo XVII En el siglo XVI La moda El tipo va cambiando Va a haber Un nuevo estilo Ahora va a ser El estilo Barroco Si quieren un ejemplo Miren la fachada De la iglesia De San Agustín Aquí en el Jerónica A una cuadra y medio Una fachada Recargada De detalles O sea no la tienen La que se hace La tarde Con los balcones Labrados La portada De piedra Ya es el barroco Hoy Cuando pasamos Por Torre Tagle Nos admiramos Una casa muy hermosa Muy bonita Pero en aquella época Todavía era así Todas las casas de Lima Eran balones tallados Todas las casas de Lima Tenían portales De piedra Labradas Y todas pues Eran de destino Hace el terremoto Que le hemos dicho De 1746 En que toda esta ciudad La roca Desaparece Se inicia la construcción Entonces obviamente La roca En el siglo XVIII Ya era un vestido antiguo Pasaba de moda Si llegan a la moda De Europa Ahora va a ser un nuevo vestido Que se va a llamar El rococó Las casas del siglo XVIII Ahora van a ser De estilo rococó Que sería El tercer estilo histórico En la historia de Lima El rococó Va a mantener El juego de sombras Del barroco Va a mantener El movimiento Pero va a durar La decoración Ahora va a ser Balcones de cajón También Con un volumen Pero sin la decoración Que a usted En la corretaria Por ejemplo Y ese va a ser El estilo Del siglo XVIII Ya en el siglo XIX En 1800 En la imagen Que vamos a mostrar Verdad de aquí Va a ser un cuarto estilo Que es tal vez Lo que hoy vemos En la montaña En la ciudad Justamente por La sacerdad en el tiempo Que es el estilo Neoclásico El estilo neoclásico Como su nombre lo dice Era un regreso A los clásicos Y los clásicos Eran el tiempo A Grecia Grecia O la antigua Arquitectura griega Va a marcar la pauta En un regreso Que se va a llamar El neoclásico Ahora las casas Van a repetir O van a querer Invitar Fachadas griegas Acuérdense De la actual Fachada De Museo de Inquisición Con sus columnas ¿No? Parece el senado romántico Y es porque Ese lugar Fue remodelado Cuando fue el senado De Guantos Era el pensamiento La arquitectura neoclásico Ahora vamos a ver Mármol Como material de construcción Los paños Con pisos de mármol La escalera con mármol Y este va a ser El aspecto de la ciudad En las imágenes Que vamos a empezar A ver a partir de ahora Este dibujo Que ven en la pantalla Le pertenece un francés A un diplomático francés Llamado Leorce Angrand Angrand llega al Perú Aproximadamente En 1837 Y entre 1838 Y 1842 Como su segunda misión En el diplomático Van a dibujar Lo que iba bien En bocetos Y en dibujos También ya elaborados Es un dibujo De la plaza En la que se ve La portada De Palacio de Gobierno La portada Que se hizo Después del caramón Y se ve En la tienda También Que iba En su frente Llamado Los cajones Se aprecia La pileta Coronada Por una figura Alada Que siempre la vemos Mal llamada El ángel Porque no es un ángel La figura Alada Que está en la pileta Es una diosa romana Que se llama La fama La fama Tiene alas de ángel Lleva una trompeta Y lleva en la mano Un documento Según Virgilio En su obra La inmedida Describe la fama Con lo que acabamos De decir La salada de águila La trompeta Que viaja con los cuatro Juntos cardinales Contando la fama De los hombres Según lo que cuenta Virgilio En el siglo XVII Estas figuras Que todavía venían De la etapa De la presentista Van a ser recuadentes En los monumentos Inmedios Y es por eso Que en 1651 Se decidió colocar Aunque sea en el concepto Y en la capital Es una sociedad Muy religiosa Una imagen De esa pagana Que es la fama Esta fama Que estuvo Que aparece en este dibujo Se va a caer De su lugar De ocupación El año 1901 Unos trabajadores Que estaban limpiando La pileta Como siempre se suele hacer Colocaron una escalera Apoyada Sobre los platos De la pileta Y al subir Subieron dos Y el peso hizo Que la pileta De los platos Pues Colocaron En un lugar estable Y la fama cayó Robiéndose Lara Dañándose Claro También se cayó A los trabajadores Que también quedaron venidos Cuando empezó La fama Se no puede estar Llenos de agujeros De balas Que justamente Eran las balas De toda la guerra civil Que había habido en Lima Y que usaron La plaza mayor Para que sea Un lugar fortificado Por lo cual Se ha empezado a llamar La plaza de armas Entonces Esta escultura Va a ser guardada O va a ser colocada A la entrada De la municipalidad Hasta 1923 En 16 de la municipalidad Y la fama Aparece para siempre La que hoy vemos Es una reconstrucción Que se colocó En 1996 En la época de la guerra Otras imágenes De la océan En la que se ven Los portales Los portales Que están aquí Hacia la izquierda Es el portal De Boloneros Donde después Hasta el Club de Unión Esa torre Que ven al fondo No es una torre De iglesia Era un tirador De una casa Otra imagen También Del portal De Boloneros Lo que se ve Al extremo izquierdo Es el ácido De la catedral Y también se veía En este dibujo El edificio Que después va a ser El Club de Unión Que es la segunda parte De esta charla de realidad Aquí hay una fotografía De 1855 En la que también Se ven las portales De Boloneros En el que está acostado Y justamente Nos muestra Una vez más El local Donde estuvo después El Club de Unión Vean la calle Atravesada Con la sequía Porque todavía Las sequías Pasaban por las calles Hasta el siglo XIX Y respecto De las sequías Hay que decir algo Muchos me han dicho De que la ciudad De los reyes Era una ciudad Pestosa Porque con tal La sequía expuesta Que eran los desagües Entre comillas De la ciudad Esa ciudad Era apestada Es un error Las sequías No eran los desagües De la ciudad Las sequías Hemos dicho al principio Eran relictos De los canales Que venían De los ríos Que se vivieron Para recargar Los huertos De la ciudad Las sequías Ya existían A la llegada De los españoles Y fueron muy bien Aprovechadas por ellos Para recargar Las huertas De sus casas Esto no quita Que como siempre Haya habido malos vecinos Que arrojaban En la sequía Su basura O animales muertos Que atraían A los gallinazos Y esto A un extranjero Le agarró la atención Y lo dijo ¡Uuuh! Asegó los gallinazos Y hoy Dice mal que no llegue Y decimos Vaya Los gallinazos Después se comían La basura Y traían las sequías Porque está dejando Desagües Y es un error Cuando los criollos Cantaban Que en la ciudad Era una ciudad Con color de jazmines Con las gugambillas Que salían El aroma De los huertos No exageraban En realidad Ese era el olor Que caracterizaba En la ciudad Una ciudad De huertos floridos En la cual El agua del río Que pasaba Con las sequías La arreglaba Lo que estimaba Como decía Se ve una sequía Atravesando Lo que hoy sería Quirón Guayaba Les quiero contar algo En la principalidad Hay un documento Que cuenta Que en una ocasión Por supuesto Cuando el agua del río Crece con las lluvias Esto también se va Va a ocasionar problemas En los canales Y en las sequías Es una consecuencia natural En una ocasión El agua De esta sequía Del jirón Guayaba Se va a reavanzar Y va a dañar Los negocios De todos los comerciantes Que estaban En el portal Ellos van a encontrar Un documento Alclavito Comprometiéndose A ellos mismos A arreglar el problema Porque al parecer El camino Se demoraba En darle solución Como hasta lo ocurre No puede ser Una mortalidad Así que ellos Van a limpiar Solo los resequios Y van a hacer Los negocios Una anécdota Respecto a esta imagen También La catedral Este edificio religioso Que en la actualidad Es el resumen De la arquitectura En el Perú Porque cuando miramos La catedral Vemos una mezcla De estilos Vemos Desde el primitivo En la sentista En su portada Pasando por el rococó En las portadas Que están en el Quirón Lampa Atrás Las torres Que son neoclásicas Es como repito El resumen De la arquitectura En el Perú La catedral Las torres Que hoy se levantan A irosas Que son el orgullo De la plaza de armas Fueron construidas En 1793 Por un arquitecto Español Llamado Ignacio Martorell Él va a trabajar Las torres Pero va a estar En el toque final Y el toque final Lo va a dar Otro español Que venía De la ciudad De Miscaya Cuyo nombre Era Matías Maestro Matías Maestro Va a terminar Las torres De la catedral A finales Del siglo XVIII Y Matías Maestro Por este gran trabajo Que hizo Y además Por ser protegido El marxodismo De aquella época Va a agarrar Muchos negocios En la ciudad Va a empezar A hacer muchas Remodelaciones En templos Ahora los templos Con sus cortadas Marrocas Super recargadas Van a pasar A un neoclásico Más severo Para muchos Sin mucha gracia Va a construir La primera escuela De medicina Que va a haber En América Aquí en Lima Que se llamó San Fertalto Y que quedó En la plaza Italia Porque luego Se va a mudar A donde está ahora En la avenida Grau Esa es mi historia Pero Matías Maestro Va a construir El primer local En la plaza Italia Un edificio Neoclásico Ya se imaginan ustedes Con un frontón O cornisa triangular Con columnas Y con detalles griegos En la cuchara Sin embargo La obra Por la que más se les recuerda Va a ser un cementerio El cementerio Que se conoce Como el perimítalo Matías Maestro Es la ciudad De los muertos Porque es una ciudad Si ustedes van Al cementerio Van a ver Que tiene calles Tiene plazas Y tiene cuartenas Se planteó Como una ciudad De los muertos Con esa línea suerte Y es lo que ha legado O dejado A la ciudad En la memoria histórica Y en el petróleo La plaza Por supuesto Todavía seguía siendo Un lugar Con tierra En la que Los aguadores De la ciudad Tenían la obligación En las tardes De regar La plaza Para evitar Que el viento Levante El colmo Y malo De los negocios Que se ubicaban En las portales De privados Y en las portales De roneros Sabrán ustedes Que los aguadores Eran un gremio Que se encargaba De llevar el agua A las casas Siempre que en aquella época En esta época No existían los baños Como los conocemos ahora Que uno entra A un ambiente Cierra la puerta Y quita toda la mano En aquella época Era así Los baños En la casa de Imeña Eran silos Ubicados En los patios Donde luego De utilizarlo Se echaba cal La cal Desinfectaba Y quitaba los olores Para poder Hacearse Se compraba el agua Que los aguadores O aguateros Llevaban por las calles Así como los pregoneros Que luego vamos a ver Aquí Pasaban por la pese Agua, agua La gente salía a comprar agua Le comprábamos Para el día 30 litros 20 litros de agua Y se había para cocinar La gente no se bañaba Se bañaba una vez al mes Por eso Que se bañaban Luego cuando se casaban Ahora No falta un comentario Que se debe saludar Y decir Chico esa gente ¿Cómo pescaría? ¿Cómo al día? Pero nuevamente Invoco a pensar Con la mente de la época Para ellos Era algo normal Por acá caben Muchos directores Dicen no Para ellos Era algo normal Es como que hoy Por ejemplo Cuántas cosas que hacemos Uno no nos cuenta Y dirán En el año 2200 Oye ¿Cómo eran en los 2018? ¿No? Cochinos Y uno no nos cuenta Porque cada época Tienen problemas de inquietud Entonces En los barrios Como repito En las casas Faban los hilos Que eran donde La gente se ocupaba Compraba el agua Y los aguadores Tenían además De la visión De vender el agua En la ciudad Tenían dos veces más Que eran los bichos La de regar la plaza Para evitar que se levante el polvo Y la de perseguir A los perros callejeros Pacho Pierro Va a dejarnos Acuarelas En las que se pueden conocer A muchos tipos de antaño A muchos personajes De este periodo Que se van a volver Personajes populares En la ciudad Entre ellos Los aguateros Y se les puede ver A los aguateros Con su caballito O su mula Perdón Con su porombo de agua Y en la mano Un palo Con el que perseguían A los perros vagos Y los mataban O sea, claro Nuevamente Con la mente de la época No se me lo choca No, con pobre pedro Madre capagos Pero así era en mi época Luego La municipalidad Ya final en el siglo XIX Va a producir Las tíldoras Que se van a llamar Las tíldoras Exterminadoras de perros Así aparece Como la ciudad Municipal Y era la manera Como la ciudad Combatía Como combatía Esta clara Esta clara Como decimos Nuestra ciudad Ha pasado tantas cosas Y cada momento Con sus propias inquietudes Como por ejemplo El tema de moda Son muchas en realidad ¿No? Las elecciones municipales De repente El tema político De repente El fútbol Que es Perú Para el mundial ¿Qué cosa hablaba En medio En aquella época? Pues en el siglo XVII La preocupación Delimeño En las tertulias propuestas Eran los piratas Habían visto Parcos de Holanda Llegando Pasan por el Callao La gente estaba Aterrorizada Porque pensaban Que también La ciudad de los Reyes Iba a ser atacada Como lo había sido Panamá Que en 1595 Fue arrasada Totalmente Los piratas Han llegado A bombardear Las costas peruanas Paita fue incendiado Por piratas Hay un cuadro Muy famoso Que se exhibe hoy En un museo En Londres Que grafica El incendio De Paita En el siglo XVIII Por un bombardeo De piratas Paita por cierto Era el segundo Puerto más importante De Perú Después de Callao En la época Cambio original Cuatro lugares También Bombardeo a los piratas Era Pisco En fin Y en Callao La fortificación Justamente O la preparación Siempre constante Era Repeler a los piratas Y ese era el tema Que hablaban los límites A Tertulias En el siglo XVII Esto va a cambiar En el siglo XVIII Ahora en el siglo XVIII Los temas de Tertulias Van a ser Lo que ocurría En Europa Los cambios De la monarquía De los Habsburgo Los Barbones El nuevo virrey Ligado ¿Quién era? ¿No? O los nuevos santos Que ya en la ciudad Ya no había gente Pues como Con esta piedad religiosa Que nos dio santos En el siglo XVII Ahora en el siglo XVIII Los Tertulias Llevan a la red de piratas Perdón Y también de remotos Y así cada época Con sus propias inquietudes Para la época De la fotografía O antes de esto En todo caso Ahora la inquietud Va a ser otra En el siglo XIX El tema De Tertulias Va a ser Independencia Las nuevas ideas Liberales Va a ser ahora Cuando va a ir a San Martín ¿Quién va a venir aquí? Va a haber limeños Que van a querer convertirse En los que van Del Instituto de Libertad Por ejemplo Hubo un limeño Llamado José Matías Vázquez de Acuña Que era un noble Liberio Tenía el título Del séptimo conde De la vela del reino Su casa O su palacete Quedaba Y hoy está La lamera Chaguda Grande Aquí a la espalda No de palacio Y este imperio En 1814 Quiso ser El primero En proclamar La independencia Él Con su dinero Que era muy rico Logró Convencer Un regimiento De Tertulias Para que se pase A su lado De manera secreta Preparó O conspiró Para que una ceremonia militar Que se iba a realizar En el Real Felipe A un movimiento De manos ¿No? Ese regimiento Se levante Y aprecen al guerrer El guerrer abascario Y él pueda Proclamar La independencia Sin embargo Esto que debía ser secreto Ya no es secreto Todos sabían Que al guerrero Querían secuestrar Hasta el guerrero Sabían que no querían secuestrar Así que cuando En el mismo momento No llegan en lugar Que al guerrero Lo capturen A él lo capturaron Y le pusieron A su conspiración Y fue preso Pues Fue preso Pero pudo haber sido El primer Limeño El primer peruano En proclamar La independencia Estuvo preso Un corto periodo de tiempo Porque Abascal Que también quería ser Un hombre Era un militar Se cuenta Que no tenía Puedes Inmistrarse Con sus compañeros De nobles Hicieron una carta De un territorio De todos los nombres De Lima Marqués Escondes Pidiendo que Vive el conde De la Vega del Rey Así que Abascal Lo que veo A los meses Bajo persiguimiento Que no participen En ninguna región Pública Y que no participen La conservación Pero el conde De la Vega del Rey Junto con Torretable Junto con el conde De Fuente González Junto con Martín De Osambela Y todos los vecinos De Lima De aquella época Iban apoyando De manera secreta La independencia Hasta que el día Que llegó José De San Martín Un 10 de julio De 1821 Que entró De manera secreta En la ciudad Y se hospedó En la casa Del parqués De Monteniga Que quedaba Donde hoy Esa avenida Van Gaico En el Junín Va a ser recibido Por toda la ciudad Que ya salían instalados Que había llegado El Libertador Por supuesto A ver que la ciudad No es peligro Va a realizar Todo lo que fue La proclamación La jura Y el acto De la independencia Del 18 de julio El 10 de julio De 1821 San Martín Proclamó la independencia En un tablatillo Levantado En la plaza mayor Y no fue La única plaza En la cual Se proclamó la independencia Ese mismo día Se va a volver A repetir las palabras Que todos conocemos Desde el colegio En la plaza De la Biosete Luego En la plaza De Santa Ana O Italia En los dos rastos Y finalmente En la plaza De la Inquisición O Bolívar actualmente Ese ritual De cuatro plazas Era un ritual Irregnal En la época De los reyes Todos los acuerdos Importantes Se anunciaban En las cuatro plazas Y San Martín Para no romper Aquí la costumbre De los rastos Va a repetir Igual como El estandarte San Martín Va a ordenar Y se fabrique Un estandarte Nuevo De la patria Con los colores Rojo y blanco Con el sol Nacido En las dos montañas Este estandarte Reemplazaba Al antiguo estandarte De la ciudad De los reyes Y ustedes saben Quien llevó El estandarte El día 28 de julio De 1821 Pues el documento Que hasta ahora Se encuentra En los archivos De la municipalidad Menciona Que quedando listo Para la formación Ese día El estandarte Solo podía ser llevado Por un vecino De Lima Aquel cuyos méritos Lo muestren Como un mes de invento De la patria Y el que llevó Estandarte El día 28 de julio Junto con San Martín Fue el conde De la vega del reino Don José Matías África Escuña Que de esta manera Fue reivindicado En su antiguo deseo De ser El que pudo haber Reclamado La independencia Bueno La plaza va a seguir Como mencionábamos Cambiando Ese es un gravado Que muestra El mercado Que había en la plaza Es un gravado Muy antiguo Se ve en los tolos Se ve en un aspecto Bastante pobre Si comparamos Lo vemos Con la mentalidad actual ¿No? La plaza de tierra Atravésada por las sequias Destaca Las tolas de la capital Quizás dibujadas Con más Con más Con más Porque hay orgullo De la ciudad Y es Esa plaza Va a cambiar Finalmente En 1862 Era presidente De Perú Ramón Castilla Ramón Castilla Pues ya Obviamente Con el dinero Con el lado Que de Uruguay En aquella época Va a hacer aquí Muchas obras Por ejemplo Ramón Castilla Va a ser El que va A inaugurar El primer ferrocarril De Lima al Callao Que salía De la plaza Martín En la época De Ramón Castilla Se va a construir La casa Más moderna De América Del sur Que va a ser El panóptico Que quedaba Donde debe estar El hotel Cherato En la época De Ramón Castilla Se va a remodelar La plaza Colocando esculturas De marco Como apreciamos En el imágeno Y es en la época De Ramón Castilla Donde por la rosa De armas Se va a ver A un personaje Un moreno Llamado Pancho Pierro Que va a pintar Acuaregas Traficando personajes Típicos de Lima Personajes Con los que voy a dejar Con ustedes a continuación Que son parte De los pregones Que van a empezar A caracterizar A la ciudad Y que gracias A Pancho Pierro Hemos llegado A conocer Y que hoy Nos van a deleitar Con lo que ellos Hacían En aquella época Vamos a hacer un intermedio Los dejo Con los pregoneros Y yo contesto después Muchas gracias Gracias